Oigan, bienvenidos a La Cocina. Ya estoy listo, preparado y enamorado para darles la receta del día de hoy, que obviamente no podía ser otra cosa que un bocadillo romántico. Podrían ser, a lo mejor, no sé, ahorita que está de moda los tacos en forma de corazón, pudiesen ser una pizza en forma de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy, el día de hoy les traigo algo súper, súper cool, muy fácil de hacer y que de verdad van a disfrutar, sobre todo si lo hacen también en pareja o si lo hacen de sorpresa para el día de hoy a sus seres queridos. Los ingredientes son muy sencillos de conseguir. Y de verdad, hay en todos lados. ¿Qué vamos a hacer? Presas rellenas. Exactamente. Yo creo que esta es la fruta por excelencia para el día de San Valentín. No se me ocurre alguna otra. Si aquí se les ocurre alguna otra fruta que tenga que ver mejor con el amor, que la fresa aparte que viene en forma de corazón, mira nada más es. Oigan, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a necesitar más bien? Vamos a utilizar tablillas de chocolate que yo tengo ya lista la receta, la pueden observar en pantalla, la pueden tomar una fotito, apuntarla como ustedes gusten. Vamos a utilizar queso crema, vamos a utilizar huevos, vamos a utilizar harina para hot cake ya lista. No nos vamos a meter en camisa de once varas haciendo una nueva, porque nos vamos a concentrar en otras cosas en esta receta. Vamos a utilizar chocolate, puede ser cacao en polvo o en mi caso conseguí estas tablillas caseras. Vamos a utilizar azúcar y glas impalpable, como le quieran decir, evidentemente presas. Voy a utilizar unas frutas secas, yo aquí tengo cacahuates. ¿Y qué más? Se me está olvidando algo, limoncito, por si le quieren dar un toque acidito, que yo sí se lo voy a dar. Y chocolate, yo aquí tengo un chocolate este, pues que la mayoría de gente lo conocemos, ¿no? Pero usted puede utilizar el que guste, puede o no, ¿no? Eso ya va a ser de cada uno. ¿Con qué vamos a iniciar? Yo tengo, en mi caso, ¿no? En mi caso lo voy a hacer de esta manera. Tengo ya la leche que voy a utilizar. Si tenemos harina de hot cakes, ¿usted qué cree que vayamos a hacer? Obviamente hot cakes. Entonces, vamos a hacer una cobertura para las fresas, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a colocar mi tablilla de chocolate en leche, que ya está calientita, como si fuéramos a hacer una bebida tal cual, ¿ok? Yo creo que hasta aquí vamos bien. Lo dejamos aquí para que se vaya disolviendo, ¿ok? Con la ayuda del calor. Y mientras, le voy a explicar cómo vamos a hacer esto de las fresas rellenas. Yo aquí tengo fresas de preferencia, o pues realmente sería de mucha ayuda para usted, conseguir fresas grandes. Ahora en el supermercado, pues sí están de temporada, o sea, sí los encontramos. Yo ya fui a varios supermercados y ya están las fresas. De hecho, están a un buen precio, menos de 40 pesos la cajita, que normalmente la encontramos arriba de 50. Pero ahora están bastante bien. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar de la parte de arriba, ¿no? Tratando de... Normalmente las fresas tienen una forma particular. Entonces, lo vamos a tomar de la parte más gruesa y lo vamos a cortar de esta manera. Entonces, nos va a quedar así, ¿sale? Aquí está la tapita. Esto, pues ya no lo vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es con ayuda de un cuchillo pequeño o con este mincer, que es el que saca las bolitas, vamos a utilizar para... Esa herramienta para hacer una cavidad. ¿Ok? Puede ser tan honda como usted quiera. Aquí va a depender de cuántas fresas tenga. Y con mucho cuidado va a retirar la mayor cantidad de relleno, o más bien de fresa, porque pues no es tan rellena, sino que es la propia fruta, que usted pueda. Yo, por ejemplo, ocupo la parte de abajo, la parte del mango de las cucharas, para hacer este proceso. ¿Saben qué también o qué herramienta sería muy útil? Por ahí sí la tiene. Lo que se utiliza para retirar el tuétano del hueso, ¿no? También podría funcionar. Y nos queda así. ¿Ya vieron? Yo aquí tengo ya varias, yo aquí tengo ya varias hechas, ¿no? Entonces, vamos a dejar huecas. ¿Qué vamos a hacer con el relleno? Pues si usted gusta, lo que yo voy a hacer es colocárselo, pues de nueva cuenta, adentro. Vamos a seguir con el tema del sabor. Aquí tengo queso crema, ¿ok? Vámonos de este lado ahora. Queso crema, al cual, pues aquí están las fresitas, ¿no? Y lo que voy a hacer es acremarlo. Yo ya lo tengo a temperatura ambiente y esto es muy importante, ¿ok? Que lo tengamos afuera del refrigerador, más o menos como una media hora, una hora antes de utilizarlo. Le voy a agregar azúcar, también es importante, sobre todo para no sentir los grumos dentro de nuestra fresa. ¿Ok? Y como usted ya irá sospechando, este va a ser el relleno de nuestras fresas. Aquí le dejo a elección, al gusto, los sabores y aromas que usted le pueda agregar aquí al relleno. ¿Qué se les ocurre acá, muchachos? Vainilla, ¿no? Un poquito de Nutella, ¿por qué no? Canela. ¿No? Crema de avellanas, nos la acabo de cajitar. Bueno, no importa, está de San Valentín y todo se perdona. Entonces, lo que usted le quiera agregar aquí al queso crema, que si usted no gusta queso crema, que le quiere poner crema de maní, mantequilla de maní, puede hacerlo. ¿No? Entonces, le vuelvo a repetir, esto es a elección. ¿Sale? Lo que sí es que, vamos, voy yo a revolver, mezclar bien esto, bastante bien. ¿No? Perfecto. Puede utilizar alguna especie diferente, no sé, el cardamomo le da muy bien a los postres, la canela, vainilla. Puede conseguir vaina y vainilla también, excelente. Entonces, ahí está. ¿Ya quedó? Nada más, vamos a ver cómo estamos de dulce. Perfecto. Ya está. Voy a checar cómo va mi mezcla de chocolate con leche. Ya está perfecto. Ok. Entonces, ya tenemos listo el relleno, ya tenemos las fresas, ahora vamos a hacer la cobertura. Y la cobertura, pues como usted lo está sospechando, va a ser de hot cake. Ok. Entonces, vamos a utilizar una licuadora para este proceso. Y vamos a utilizar obviamente huevos. Yo aquí tengo huevito. Y vamos a utilizar dos. Para que quede, sobre todo para que quede bastante, bastante esponjado. Ok. Y para que quede bastante rico y tenga mucho aire, pues vamos a utilizar dos huevitos. Vamos a también a utilizar harina para hot cake, ya lista, como les decía. Vamos a utilizar, yo creo que cuatro o cinco cucharadas. Esto depende de nueva cuenta, le digo, de la cantidad de leche que le vamos a agregar. Y como usted también ya está sospechando, señora, vamos a utilizar la leche que está combinada con el chocolate. Entonces, de esta manera, vamos a tener una cobertura chocolatosa. Les decía que podría ser cacao. Y si es polvo de cacao, pues no necesita hacer el proceso de derretir o de combinar la leche con la tablilla. Simple y llanamente lo que va a hacer es agregar todos los ingredientes dentro de la licuadora. El polvo de cacao, el huevo, la harina de hot cake, la leche. Para hacer entonces nuestra cobertura de leche. Vamos a mezclar, vamos a darle potencia. Y aquí vamos a ir viendo si nos daño falta o no leche. Voy a apagar y vamos a remover esto. Les decía, aquí vamos a ir checando si vamos a necesitar o no más líquido. Estoy viendo que no lo vamos a necesitar. Yo necesito, más bien yo requiero de una... De una mezcla o de un batido bastante espeso. Con la ayuda de la cuchara vamos a ir raspando las paredes que normalmente se quedan adheridas un poquito. A las paredes se queda adherida la mezcla. Y vamos a seguirle dando potencia. Siempre que vayamos a utilizar la cuchara dentro de la licuadora, por favor apáguenla. No cometan errores como el de un servilleta que de repente mete la cuchara dentro de la licuadora y se revienta. Cosas de novatos. Y ahí está. Listo. Mira. Ya quedó. Ya quedó lista nuestra mezcla. Mira nada más. Vamos a colocarle, yo creo que sí, le voy a colocar un poquito más de harina. Está muy, muy líquida. ¿Ok? Entonces, entre más espesa esté nuestra mezcla, mejor se va a adherir a la fresa. Entonces, voy a agregarle dos cucharadas más de harina para que quede todavía más espesa. ¿Ok? Y listo, ahí quedó. Siguiente paso. ¿Ok? Vamos ahora a rellenar, vamos a rellenar nuestras fresas. Yo lo que les decía que voy a utilizar nueces o chocolate a elección para, digamos, hacer un poquito más interesante el tema del relleno. Voy a cortarlo, picarlo de esta manera. Así. También no tanto para que se sientan los trocitos o los grumos de los cacahuates, de los frutos secos o en este caso también tenemos chocolates. Ahí está, mira. Tengo acá chocolates que también tiene un poco de cacahuate. Entonces, entonces lo que voy a hacer ahora es rellenar las fresas. Voy a tomar un poquito de relleno del de queso crema y mira nada más. Ya viste, luego, si quiero cacahuate, tapamos con quesito crema y ahí está. Mira, lo vamos dejando de esta forma, ¿ya viste? Perfecto. Vamos a hacer un segundo para ejemplificarlo de nuevo. Voy a colocar quesito, le agregamos, ahora voy a hacerlo con chocolate, ¿ok? Le agregamos este chocolatito y tapamos. Ahí estamos, ¿ya vieron? Así lo vamos a hacer sucesivamente con todas las fresas. Digo, esto va a depender de la cantidad de fresas que vaya a hacer. A lo mejor si usted no tiene a quién regalárselo y se lo va a hacer solo, pues ya usted ya elige cuántas va a hacer, ¿no? Entonces, terminamos. Yo voy a hacer tres para que usted vea y cheque el ejemplo. Ahora, ¿qué va a seguir? ¿Cuál es el paso a continuar? Yo voy a ir en mi misma licuadora, no le voy a, digamos, a ensuciar, vean cómo está mi tabla hecho, un relajo, pero no importa. Así estamos cocinando. Mira, aquí tengo la licuadora con nuestra mezcla, ¿es correcto? Entonces, no vamos a manchar un trotraste que sea en un bol. No, no, no. En la misma licuadora, ¿para qué hacerle, no? Le colocamos la fresa, lo retiramos con la ayuda de un tenedor. De este modo, así, mira. Tum, tum. Y lo vamos a agregar en aceite caliente. Sí, 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 sí. Aceite caliente. Vamos a poner una cuchara de la que podamos retirarlo sin retirar el aceitito. Y vamos a ir bañando nuestra fresa. Entonces, ya entendieron cómo está el asunto, ¿no? Estamos haciendo fresitas rellenas cubiertas de hot cake y bañadas fritas. Vamos a colocar las demás. Vienen nada más. Calgamos una segunda. Vámonos por la tercera. Así. Y, de verdad, esto es muy sencillo, muy fácil. No es complicado de hacer. Va para todos. Voy a retirar esto de aquí para que lo puedan checar. Querido Leo, ve cómo está nada más esta cosa. Chulada. Y, de verdad, es cuestión de minutitos, un par de minutos. Yo creo que un minuto por cada lado. Si nosotros hacemos la técnica de estar bañando nuestra fresa con la ayuda de la cucharita, pues, va a ser todavía más rápido. Y lo único que vamos a hacer para decorar es ir por un colador. Voy a retirar esto de acá. Ya no lo estoy retirando. No, no lo voy a dejar aquí. Es ir por un colador. Y vamos a utilizar harina. No harina. El azúcar glas lo vamos a colocar en el colador para espolvorear nuestras fresas. Yo voy por un plato. Yo ya voy a retirar las fresitas que están listas. Les decía que esto es muy rápido, muy sencillo, ¿ok? Ustedes lo voy a colocar en un papel absorbente. Yo nada más lo voy a dejar aquí que se caiga al exceso de grasa, de aceite. Y ahí estamos. Le voy a colocar unas fresitas por acá normales. Le voy a colocar un poquito de chocolate, que también para que sepan que hay chocolate por acá. Y un poquito de cacahuate. De este modo, señora, señor, en casa, tenemos una botanita, tenemos un snack bastante coqueto para este 14 de febrero. ¿Vieron qué muy sencillo de hacer? Mira, mira nada más. Mira nada más. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Ahí está, chula. Y, obviamente, pues le voy a dar un yegue. Simplemente que lo voy a cortar porque no quiero quemarme. No quiero quemarme, está saliendo del fuego. Y mira nada más. ¡Ah, papá! Papantla, tus hijos huelan. Con esto, espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Fresas rellenas de queso crema cubiertas de harina de hot cake, de chocolate y fritas. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Wow! No sabes cómo te deseo